Después de que la Ferdiur Dangarín haya quitado protagonismo a Marta Riesco, las aguas se han calmado un poco, pero la cosa no se termina aquí. La abogada de Marta, Teresa Bueyes, es un rostro muy conocido de la televisión, y aparte de amiga de Antonio David, ahora es la encargada de defender los intereses de su nueva novia. Por lo pronto se espera una lluvia de demandas contra colaboradores de Sálvame, y así lo dejaba entrever ayer en Ya es mediodía, Ángela Portero. Otra prueba de que van a por todas son también las palabras de la abogada de Riesco, que lanza un primer aviso sentenciando a Sálvame, y diciendo, alucino con programas que van tan a favor de la igualdad de la mujer, y que sean precisamente ellas las que piden la cabeza de Marta Riesco, simplemente por haberse enamorado, y sentenciaba diciendo, vivir para ver tanta incoherencia feminista. Gracias. 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 Gracias.